Y ahora nos vamos a Guatemala donde el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol renunció tras solicitud de la FIFA y es que la Federación Internacional de Fútbol le había dado un ultimátum a los directores de la FEDEFUD para que presentaran su renuncia condición indispensable para continuar con el proceso para levantar la sanción que pesa sobre la Federación Guatemalteca El Comité Ejecutivo de la FEDEFUD aseguró a través de un comunicado que la renuncia es en aras a que se levante la suspensión que recae sobre el fútbol de Guatemala por parte de la FIFA Esta renuncia se hará efectiva el próximo sábado cuando se realice una asamblea extraordinaria Luego la FIFA nombrará una misión que visitará Guatemala para analizar la situación de la Federación y determinar los pasos a seguir para levantar la suspensión y la viabilidad de proponer al Consejo el nombramiento de un comité de regularización